Gracias y pues ahorita vamos a empezar con un breve saludo. Que Dios me bendiga, soy Saúl Bede y quiero enviar un saludo a toda aquella gente que va a ver este video, a todos aquellos hermanos que van a mirar este video. Y este, como el hermano Cecil yo dijo, pues de aquí vamos a cantar unas alabanzas, verdad. Este, bueno voy a entonar todas las alabanzas yo en este momento. Y este, el hermano Efragui y el hermano José, quizá van a entonar unas dos de ellos también, verdad. Nada, verdad, vamos a hacerlo un poco rápido por el tiempo. La igual que en esta alabanza que dice cuando la trompeta suena. Cuando la trompeta suena en aquel día final y que la alba eterna rompa en claridad. Cuando la trompeta suena en aquel día final y que se ha pasado lista, ya está. Cuando allá se pase vista. Cuando allá se pase vista. Cuando allá se pase vista. A mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya la habrá. Y su gloria el salvador impartirá. Cuando la trompeta suena en aquel día final y que se ha pasado lista, ya está. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase vista. Cuando allá se pase vista. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos con la trompeta suena en aquel día final y que la trompeta suena en aquel día final y que se ha pasado lista, ya está. Trabajemos con la trompeta suena en aquel día final y que la trompeta suena en aquel día final y que se ha pasado lista. Lleva por título de la cruz. Lleva por título de la cruz. Lleva por título de la cruz. Primero vi la luz y las manchas de mi alma yo reí. Fue ahí porque dormí a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien asistió. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí porque dormí a Jesús y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte y con poder al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí porque dormí a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo. Yo la ve, que dormí a Jesús y siempre feliz con Él seré. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Más hoy caminaré a donde está Jehová, y con él volaré por la eternidad. Tomado de la mano de mi Salvador, caminaré seguro, Pueblo de mi Pastor, diseñador de luz, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Más hoy caminaré a donde está Jehová, y mientras no habrá, pues Cristo es la luz. Bien, siempre lo ela. Más hoy caminaré a donde está Jehová. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!